Bendiciones para todos, en el nombre del Señor, un abrazo para todos nuestros oyentes, todos aquellos que fielmente están pendientes de nuestro programa. Un millón de guerreros estamos formando a nivel mundial. Les saluda su pastor Pedro Carrillo, generando desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y estamos aquí para orar, para ministrar a todos aquellos que están padeciendo ataques espirituales. Estamos liberando miles de personas diariamente a través de estos audios. Mucha gente que está padeciendo ataques, que los brujos están enviando la hechicería. Las personas están siendo libres. Así como un ejército de brujos se están levantando en contra de las personas, así nosotros estamos trabajando diariamente a nivel mundial, liberando personas. Ese es nuestro llamado. Hoy vamos a estar ministrando todo lo que tiene que ver con ataduras que nosotros mismos hemos realizado desde el vientre hasta el día de hoy. Ataduras que tienen que ver con el ocultismo en nuestras vidas. Nosotros tenemos dos etapas en nuestra vida y es la etapa inconsciente que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y vamos a estar deshaciendo todo lo que nuestros padres hicieron mientras estábamos en el vientre. Y después hay una etapa como de tres o cuatro años. Son tiempos en que nosotros nos recordamos qué fue lo que nuestros padres hicieron cuando éramos unos bebés. y todas esas cosas hay que reventarlas, todo eso hay que deshacerlo. Y luego ya la parte consciente que es lo que nosotros recordamos, todo lo que hicieron, todo lo que realizaron desde pequeño y todo lo que usted voluntariamente realizó, todo eso hay que deshacerlo, todo eso hay que destruirlo, porque no solamente influyen en nuestras vidas las hechicerías que otras personas han hecho contra nosotros, sino que también influyen todas las cosas que nosotros también hemos hecho contra nosotros mismos. Bien, amados, vamos a colocarnos delante de la presencia del Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Tú eres fiel, tú eres un Dios maravilloso y nos sentimos orgullosos de ser creyentes tuyos, de ser hijos tuyos. Señor, en esta hora, Dios, tomamos control de este lugar en donde estamos. Dios, usted declare que toma control de su casa, de su cuarto, donde se encuentra, de su habitación. Tomamos control en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, atamos todo espíritu que se encuentre en esta habitación. Es atado, encadenado y enviado a los abismos. Ángeles a mi alrededor. Doce ángeles. Guerreros los activo en esta hora para que estén a mi lado, para que estén en este cuarto. Ahora, en el nombre de Jesús, destruyan todo espíritu que se acerque. destruyan todo espíritu que quiera entorpecer la oración que vamos a hacer. Ahora, en el nombre de Cristo, Señor, las puertas de mi casa son cubiertas con la sangre de Cristo. Señor, las puertas de mi habitación son cubiertas con la sangre y coloco en esta hora el escudo de la sangre en mi vida que no puede ser penetrado por ningún espíritu porque la sangre de Cristo es santa y pura y los demonios no pueden atravesar lo santo por su inmundicia que tienen. Señor, coloco mi escudo de sangre, la sangre de Cristo en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, comienzo, Padre, primeramente invocando tu Espíritu Santo que fluya a Dios en mi hogar, en mi vida. Fluye, Espíritu Santo de Dios, toca mi vida, ministra en el nombre de Cristo Jesús. Derrámate, Dios, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y en esta hora, Dios, comienzo a fluir en tu Espíritu, comienzo a fluir, Dios, en tu presencia, ministra, Señor, Padre, me voy al tiempo en que yo estaba. Comience a orar, comience a decir, yo me remonto hasta el día en que yo estaba en el vientre, ahora en el nombre de Jesús. Señor, en el vientre de mi madre, en el nombre de Cristo. Padre, ahora toda atadura a Dios. Señor, que mi madre hizo, oh Dios, mientras yo estaba en el vientre, esas ataduras yo las deshago en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora toda consagración que ella hizo estando en el vientre, en el nombre de Jesús, consagración a los espíritus, a los santos. Esas consagraciones quedan anuladas. En el nombre de Jesús, todo rechazo. Señor, que tuvo en el momento en que tuvo la noticia de su embarazo, todo rechazo, Dios, ahora en el nombre de Jesús, yo lo anulo en mi vida, en el nombre de Cristo. Y todo espíritu de rechazo que entró en mi vida, en mi ser, yo lo ato en el nombre de Cristo. Y lo envío fuera de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sigue ministrando, Dios, toda invocación de espíritus que mi madre hizo mientras yo estuve en el vientre. Y todo espíritu que tomó autoridad sobre mi vida por causa de esa invocación, esa invocación es anulada, las oraciones, los rezos, el llamado espiritual que hicieron queda anulado en el nombre de Jesús. Queda sin poder en el nombre de Cristo. Señor, y todo espíritu que entró en mi vida y tomó autoridad por invocación de mi madre, ese espíritu, y yo lo ato, ya queda sin autoridad en mi vida porque yo estoy consagrado a Cristo. Yo le entrego mi vida a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Yo me consagro a Él de forma total en el nombre de Jesús. Señor, ahora, Dios, Padre, todo temor que invadió a mi madre mientras yo estuve en el vientre, temores, iras, odios que fueron que fueron invadiendo la vida de mi madre y que me afectó mientras yo estuve en el vientre en el nombre de Jesús. Todo eso yo lo dejo sin poder en el nombre de Cristo en mi vida. Lo anulo en mi vida en el nombre de Jesús. Señor, y ahora, Padre, en el nombre de Cristo, aquí metido en tu presencia, Dios, pactos que vienen, Dios, ancestrales, pactos que vienen de herencia, yo los rompo en esta hora y que fueron entrando a mi vida por la unión umbilical, Señor, en el nombre de Jesús. esos pactos genéticos, generacionales quedan cortados en mi vida en el nombre de Jesús. Consagración de mi madre, Señor, esa consagración queda sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, yo me yo me declaro libre, libre, libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, Dios, Señor, después que nací, Dios, ahora, en el nombre de Cristo, ya siendo un bebé, ahora coloco mi vida delante de tu presencia. Siendo un bebé, coloco mi vida delante de tu presencia, papá. En el nombre de Jesús, toda aseguranza que colocaron en mi vida, Señor, aseguranza de manillas en mi muñeca, en mi mano. Señor, esas aseguranzas, yo las quemo y las desautorizo en mi ser, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda consagración que me hicieron a algún santo, consagración que hizo mis padres, que hicieron mis padres a santos, a espíritus, Señor, todo eso, Dios. Yo lo dejo sin poder en el nombre de Cristo, lo corto, lo anulo en mi vida en el nombre de Jesús. Señor, el nombre que me pusieron, si es un nombre, Dios, que viene de un espíritu, que viene de un santo, de un ídolo, Señor, ese nombre, Dios, yo ahora lo consagro a Cristo, ese nombre que me colocaron, yo lo consagro a Cristo en el nombre de Jesús, yo lo entrego a Cristo, mi nombre, Señor, que seas tú, Dios, ungiéndome, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, todo brujo, Dios, todo santero, Padre, al cual me llevaron siendo niño, Dios, para que me santigüe, para que me ore, Señor, en el nombre de Jesús, esos rezos que me hicieron los brujos siendo un bebé, esas oraciones que me hicieron los brujos siendo un niño, en mi parte inconsciente, momentos en que yo no me acuerdo, Padre, esos rezos, Señor, yo los dejo sin poder, quedan desactivados, anulados, en mi vida, en el nombre de Cristo, quedan, quedan inoperantes en mi ser, en el nombre de Jesús, toda influencia de ojos secos que me hicieron, Señor, todo eso queda sin poder, rezos y oraciones que me hicieron de ojos secos, cuando era un bebé, Dios, todo eso lo dejo sin poder, anulado, en mi vida, en el nombre de Jesús, Señor, todo baño, Señor, toda influencia espiritual que mi madre hizo, que mis padres hicieron, todo eso queda anulado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora Dios, rompo con la primera comunión que me hicieron en la iglesia católica, esa primera comunión queda sin poder, el bautismo católico lo anulo, en mi vida, en el nombre de Jesús, ese bautismo católico queda sin poder, y todo rezo del cura, toda oración y toda consagración, todos esos votos quedan anulados y desautorizados, en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, seguimos, oh Dios, Padre, si mis padres me llevaron donde algún brujo, Padre, para ser orado, santiguado, Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo eso queda anulado y sin poder en el nombre de Cristo, ahora Dios, toda entrega, toda entrega de protección, toda entrega de consagración, algún santo, Señor, pactos que hicieron mis padres en algún tiempo de enfermedad, Señor, que hicieron mandas, Señor, en el nombre de Jesús con algún santo para que me sanara, Señor, esos pactos, esas mandas quedan desautorizadas, ahora yo tengo autoridad y todo lo que hicieron mis padres lo hicieron sin mi autorización y ahora yo tengo autoridad y yo rompo y me salgo de todo pacto y de toda manda en el nombre de Jesús, de todo contrato, de toda obligación, de todo compromiso que mis padres hicieron, todo eso queda anulado y todo espíritu que entró por causa de eso queda sin poder en mi vida y yo lo ato, lo anulo y ordeno que se desprenda de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, toda oración a los santos que yo elevé, Dios, desde mi niñez hasta el día de hoy, toda oración que yo elevé a los santos, oración que yo hice, rezos que hice a los espíritus, Señor, en el nombre de Jesús, todas esas oraciones yo las declaro anuladas y sin poder, toda vela, Padre, que yo prendí a los santos, a los ídolos, a los espíritus, esas velas se apagan y yo las dejo sin poder en el nombre de Jesús y toda fe, toda consagración, toda entrega a cualquier espíritu, Señor, en creencia de protección, en creencia de bendición, en creencia de influencia, de sanidad, ahora en el nombre de Jesús, Señor, todo eso queda anulado y sin poder. Padre, en el nombre de Cristo, toda práctica de hechicería que yo hice desde mi niñez, Dios, en el nombre de Jesús, baños que yo me hice, baños de agua consagrada, baños de agua de matas, de plantas, Señor, esas aguas, Señor, con las cuales yo me bañé, Señor, todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús, todo eso lo anulo en mi vida, en el nombre de Cristo, toda agua que yo derramé en mi casa para consagrar mi casa, para lavar, Señor, para limpiar, todas esas aguas, todos esos bemurges, todos esos conjuros quedan sin poder en el nombre de Jesús, en mi casa y en mi vida, en el nombre de Cristo, Señor, en esta hora, Dios, todo tabaco que yo fumé, tabaco a los demonios invocando espíritus, Señor, todo eso lo anulo, todo eso queda sin poder, todo saumerio, Dios, que yo quemé en Semana Santa, todo incienso que yo quemé en Semana Santa en nombre de los espíritus, Señor, todo humo, Dios, que fue esparcido sobre mi vida, sobre mi casa, todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús, toda estampa, Dios, que yo recibí y que guardé, todo eso queda quemado y anulado en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Dios, sigue ministrando, Padre, en el nombre de Jesús, sigue ministrando, Padre, en el nombre de Cristo, toda carta, Dios, que yo me leí, las cartas que me leí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo eso te pido perdón, Señor, y anulo todo eso en mi vida, Padre, todo altar que yo prendí a los demonios, todo altar que yo consagré a los demonios, todo eso lo desautorizo, todo eso lo dejo sin poder y te pido perdón, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda peregrinación que yo hice a santuarios demoníacos, Padre, todo eso todo eso queda sin poder, Señor, y te pido perdón, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Dios, toda aseguranza, Dios, que yo me hice aseguranza que yo me hice del niño en cruz, todo tatuaje, Señor, que yo me hice en consagración a los espíritus, a la santa muerte, a cualquier santo, Señor, esos tatuajes de aseguranza, todo eso queda anulado, queda desecho, queda sin poder, queda inoperante en mi vida, aunque está la imagen tatuada, ya todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús, queda sin poder en el nombre de Cristo, seguimos, Señor, toda consagración que yo me hice a la santa muerte o a otros ídolos, a otros santos, todo eso lo dejo sin poder, todo eso queda cortado, queda anulado, esas consagraciones en el nombre de Jesús y ya no tienen autoridad sobre mi vida, todo pacto con Satanás que yo hice, pacto, Señor, consciente o inconsciente que yo hice con Satanás, palabras que yo lancé, invocaciones que yo hice en momentos de depresión, de tristeza, de desespero, todas esas palabras de invocación quedan sin poder, todos esos pactos quedan anulados y te pido perdón, Señor, por todo lo que hice en ignorancia, te pido perdón, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, toda brujería que yo hice en contra de otras personas, dinero que yo pagué para hacerle daño a otras personas, te pido perdón, Señor, y esos trabajos ahora que yo fui el que los autoricé, los desautorizo y los anulo en el nombre de Cristo, oraciones que hice contra otras personas, oraciones contrarias, Señor, todas esas oraciones que hice en contra de otros, todas esas oraciones quedan anuladas en el nombre de Jesús, quedan desautorizadas en el nombre de Cristo, Señor, malos deseos y palabras que yo lancé deseando el mal contra otros, Señor, esas palabras quedan sin poder, esas palabras quedan anuladas, toda palabra de maldición que yo lancé contra otros, contra mis padres, contra mis familiares, contra otras personas, contra terceros, todas esas palabras de maldición, Señor, quedan anuladas porque tú dices en tu palabra que nosotros, Señor, somos fuente de bendición y que de nuestra boca no pueden salir dos clases de agua distinta, Dios, en el nombre de Jesús yo te alabo, Dios, en el nombre de Jesús te bendigo, Padre, ahora toda palabra que yo lancé deseando la muerte, Señor, deseando morirme, esas palabras que lancé, perdóname, Señor, pero esas palabras quedan anuladas, esas palabras quedan desechas sin poder, en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual quedan sin poder y ahora declaro la vida en mi vida, declaro mi vida, declaro vida porque yo soy de Jesús que es la vida, Padre, y ahora en el nombre de Cristo, Señor, seguimos ministrando, Dios, toda lectura de la mano que yo me hice, lectura del tabaco, lectura de las cartas, lectura de la taza, Señor, perdóname, Dios, por todo eso y todo eso yo lo dejo sin poder, Señor, toda herida que hice a otras personas, Señor, homicidios que fueron realizados, Padre Santo, de manera consciente o inconsciente en accidente, Señor, yo te pido perdón, Dios, te pido perdón, Señor, hoy tomo conciencia, Padre, hoy tomo conciencia, Padre, te pido perdón por todo robo, Dios, que yo haya realizado, Padre, y todo aquel que yo haya dañado, herido, robado, Padre, perdóname y restáurale, Dios, te lo pido en el nombre de Cristo, Jesús, Padre, y ahora, Dios, perdóname por toda palabra, Dios, que yo haya lanzado contra Ti, Señor, improperios que haya lanzado contra mi Dios, en mi tiempo de ignorancia, Padre, perdóname, perdóname por esas palabras, la ignorancia, Señor, nos hace hacer cosas horribles, ahora que te conozco, sé lo grande, inmenso, y maravilloso que eres, perdóname por todas esas palabras, perdóname, Señor, por haber incursionado, Dios, en religiones falsas, como el catolicismo, Señor, testigo de que va a mormones, Señor, perdóname por haber entrado a creencias en la nueva era, perdóname, Señor, por todas esas religiones, la iglesia universal, Dios, de pare de sufrir, todas esas creencias falsas en las cuales yo entré, te pido perdón, Señor, y todo vestigio que haya quedado en mi mente, en mi subconsciente, Señor, de la fe falsa, todo eso queda sin poder en mi vida, lo anulo y ordeno que salga de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, perdóname si yo entré al gnosticismo, por haber entrado al gnosticismo, por haber entrado al satanismo, Señor, perdóname por haber entrado, Dios, a la santería, Señor, al candomblé, perdóname, Señor, si estuve practicando, Señor, la fe de la umbanda, la quimbanda, Dios, perdóname, Padre, de la santería, oh Dios, venezolana, de la santería, Señor, haitiana, Padre, perdóname, Dios, por toda creencia en espíritus, perdóname, papá, en el nombre de Jesús, pero hoy renuncio a todo eso, renuncio al yoga, renuncio a la meditación, trascendental, renuncio, Dios, te pido perdón y renuncio a todo eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdóname, Señor, que por ignorancia, ahora que conozco la verdadera fe, entiendo todas estas cosas, aleluya, Padre, te alabo y te bendigo, Dios, perdóname, Señor, por todo libro oculto que yo leí, Dios, así como los efesios quemaron todos esos libros ocultos, Señor, en esta hora yo te pido perdón y rompo, Dios, toda fe y toda creencia en esos libros, Dios, que enseñaban cosas ocultas, que enseñaban, Señor, hechizos, Padre, todo eso lo dejo sin poder en mi vida y todo eso es borrado de mi subconsciente en el nombre de Jesús de Nazaret y que solamente quede lo que he hecho, Dios, para conocimiento y para armas contra el enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, yo te alabo y te bendigo, Dios, Tú eres precioso, Señor, Tú eres maravilloso, ya renuncié, ya rompí, ahora todas esas cadenas se rompen, todas esas cadenas que me ataban, todo cordón que me unía, Señor, a todos estos espíritus, demonios y toda malicia, Señor, que tomó autoridad sobre mi vida por causa de todas estas prácticas, Señor, ahora esos espíritus son atados, son encadenados, ya no tienen autoridad para estar en mi vida, ya no tienen autoridad para estar en mi ser, porque yo mismo he renunciado, yo mismo he renunciado, Señor, perdóname, Dios, por haber intentado quitarme la vida, Señor, por haber intentado cortarme las venas, por haber intentado tomar pastillas para morir, veneno para morir, Señor, perdóname, papá, porque tú eres el dueño de la vida y eres el único que puede quitarla, Padre, perdóname por haber atentado, Señor, en accidente, por haber atentado, Señor, en tirarme de puentes, de edificios, de tirarme a carros, Señor, perdóname, perdóname, Padre, por haber deseado la muerte y todo espíritu de muerte que entró por causa de eso, Señor, queda sin poder y lo ato y ahora se va de mi vida en el nombre de Jesús. Todos los espíritus que entraron desde que yo era un bebé, desde que estaba en el vientre de mi madre, esos espíritus son atados, encadenados, los ángeles comienzan a atar y encadenar miles de espíritus desde que yo estaba en el vientre, en el nombre de Jesús, los espíritus de rechazo, de resentimiento, de odio, todos esos espíritus son atados, los espíritus de temor, de terror que entraron en mi vida desde el vientre son atados, encadenados, ahora, y en el nombre de Jesús comienzan a desprenderse y a salir de mi vida en el nombre de Jesús. Usted respire profundo y comienzan los espíritus a salir, todos los espíritus de los cuales renunciamos, todos los espíritus que rompimos las ataduras, las consagraciones, los pactos, todos esos espíritus comienzan a salir, todos los espíritus de fe falsa, todos los espíritus de suicidio, de muerte, todo eso se desprende, todos los que con los cuales se hicieron pactos, todo eso se rompe, cadenas se están rompiendo, cadenas se están cayendo, ahora tu vida comienza a verse como va saliendo de la esclavitud, como va saliendo de la cárcel, se abren cárceles, se abren cadenas en el nombre de Jesús, ligaduras se rompen, enfermedades se van, espíritus de enfermedad que entraron por causa de todas estas prácticas son atados también, de dolencias son atados y se van, espíritus de temor, de terror, de miedo, de pánico, todos esos son atados en el nombre de Jesús y se van, fuera en el nombre de Cristo Jesús, fuera, vete en el nombre de Cristo, respire profundo, vamos, respire profundo que están saliendo espíritus que usted mismo se metió en su cuerpo por las prácticas que hizo, están saliendo ahora en el nombre de Jesús, vamos, respire profundo allí, en el nombre de Cristo, que están saliendo allí, hay gente que está llorando porque a medida que yo estaba orando recordaban cosas que habían hecho y comienzan los espíritus a salir allí, en el nombre de Jesús, ahora, brujerías que hiciste contra otros, ya tú le pediste perdón al Señor y ya desactivamos esos altares y esos trabajos, así que comienza a respirar profundo y se va todo eso, fuera, se desprenden, se rompen en el nombre de Jesús, vamos, van saliendo por bostezo, van saliendo por eructos, hay espíritus que se están manifestando allí en el nombre de Jesús, salen ahora por eructos, vómitos, están saliendo, aseguranzas que bebiste, aseguranzas que tomaste, ahora, pídele perdón al Señor y deja anulado eso en el nombre de Jesús, deja anulado eso en el nombre de Jesús, todo intento de aborto que hiciste, pastillas para abortar que tomaste, pídele perdón al Señor a aquellos que practicaron aborto, que fueron a clínicas de aborto y se practicaron aborto y asesinaron a un bebé, pídele perdón al Señor, perdónanos Dios porque todo eso lo hicimos en ignorancia, todo eso lo hicimos Señor, aleluya, sin el temor tuyo Dios, hoy nos arrepentimos, hoy te pedimos perdón y ese espíritu Señor de homicidio que había en nuestra vida Señor, sale, sale, tu sangre Señor nos limpia, tu sangre, tú dices en tu palabra Dios, que el que confiesa sus pecados Dios, tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados porque Jesucristo su Hijo ha derramado su sangre Dios como propiciación por nuestros pecados, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la palabra del Señor y nosotros lo estamos confesando Señor y salen todos esos espíritus, hay personas eructando, hay personas vomitando, ahí va en el nombre de Jesús agua de José Gregorio que tú tomaste agua de los pares de sufrir que tú tomaste todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Cristo, todo eso, todo eso estampas, medallas que colgaste en tu cuello, todo eso déjalo sin poder, toda esa fe, toda esa creencia, ahora todo rezo que hiciste con la camándula, con el rosario, todas esas oraciones, todas las novenas que hiciste, Señor yo te pido perdón y todos esos espíritus se van en el nombre de Jesús, vamos, respira profundo, que están saliendo espíritus, se están desprendiendo espíritus de tu vida, está la gente eructando, está la gente bostezando, está la gente vomitando, todas esas brujerías, todas esas ataduras se están reventando en esta hora en el nombre de Jesús, Señor tú eres bello, Señor tú eres lindo, Padre, tú eres bello, Padre, Señor perdóname por toda imagen Dios, que yo coloqué Dios, que yo consagré, Padre perdóname Señor, y todo eso queda sin poder en mi vida y se va, todos los espíritus que tomaron autoridad sobre mi vida por causa de todas estas prácticas, esos espíritus salen, esos espíritus se desprenden por la piel en sudor, se desprenden por la vagina en flujo, se desprenden ahora por orín, por sudor, por lágrimas, en el nombre de Jesús, hay personas que están botando lágrimas, tienen que secarse los ojos porque lloran constantemente ahora, están llorando allí, pero no de dolor, sino de liberación, sus ojos se humedecen y bostezan ahora en el nombre de Jesús, el Señor liberando personas a nivel mundial, el Señor liberando personas en todo el mundo, miles de personas están siendo libres en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo Señor en todo el mundo a través de estos audios, Señor, yo te bendigo y te doy gracias Dios, Padre, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Señor, y yo bendigo a todas las personas que se han arrepentido, todas las personas que se han entregado hoy a la liberación y si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no es creyente, si usted todavía no es cristiano, yo le sugiero que usted haga la oración de fe en esta hora, yo le sugiero que se entregue al Señor, que haga pacto con Cristo para que esto quede sellado y para que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado y le perdone, le justifique como un hijo de Dios, si usted va a hacer esta oración, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo reconozco que he sido pecador, hoy he confesado todos mis pecados, Señor, y te pido perdón, oh Dios, te pido perdón, límpiame con tu sangre, límpiame, Señor, con tu sangre, hoy me declaro hijo tuyo, hoy me declaro hijo tuyo, Dios, porque la sangre de Cristo me ha perdonado, Señor, hoy hago pacto con Jesucristo, le entrego mi alma voluntariamente a Él para que Él sea mi Señor, para que sea mi Salvador, Señor, sella este pacto que estamos haciendo con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, hoy me declaro pactado, consagrado y entregado a Jesucristo, hoy me declaro cristiano, me declaro hijo de Dios, me declaro perdonado en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por todos los que hicieron esta oración, Padre, guárdalos, Señor, que no se aparten de tus caminos, que sigan en tus caminos, que busquen una iglesia donde congregarse, te los pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, amados, ha sido una verdadera bendición toda esta oración que acabamos de hacer, yo sé que usted se acordó de una cantidad de cosas que usted hizo, pero que había olvidado, pero que Dios hoy, pues, a través de esta oración la trajo a colación y usted pudo ser libre. Gracias también a todos los que nos apoyan, todos los que apoyan, todos los sembradores, de este ministerio, todos los sembradores, yo los bendigo, esas personas que hacen donaciones a nuestro ministerio, yo los bendigo grandemente y yo, y cada vez que hacemos liberaciones, usted también está participando porque usted está apoyando el ministerio, aunque usted no sea el que lo esté haciendo, usted me está ayudando para que yo esté en esto todos los días, para que yo esté ayudando personas todos los días, así como dice la palabra en Lucas capítulo 8 versículo 1 que había muchas mujeres que apoyaban económicamente el ministerio de Jesús para que Jesús pudiera estar haciendo la obra haciendo la obra en esta tierra, así usted nos está apoyando para que nosotros estemos haciendo liberaciones a nivel mundial, en cada liberación que sucede usted también es copartícipe gracias al apoyo que usted nos hace en nuestro ministerio, si usted quiere convertirse en un sembrador, si usted quiere donar a nuestro ministerio pues ahí debajo del video en la descripción del video ahí hay unas palabritas que dicen mostrar más ahí usted le da click y ahí le salen todas las maneras todas las formas como usted nos puede donar, como usted nos puede sembrar, como usted nos puede ayudar para que nuestro ministerio siga adelante, mis amados es una gran bendición suscríbase si usted no se ha suscrito a nuestro canal ahí debajo del canal ahí debajo del video ahí dice suscribirse en letras blancas con fondo rojo usted le click allí y usted queda suscrito para recibir los videos que nosotros colgamos diariamente ha sido un placer grande bendigo tu familia te bendigo económicamente te bendigo en tu salud y te bendigo sentimentalmente que seas feliz que lleves una vida feliz en esta tierra ese es mi deseo en el nombre de Jesús les bendigo a todos amén y amén por favor por favor si Gracias por ver el video